Hola amigos, buenas tardes. Una vez más nos encontramos para un pequeño explicativo de cómo colocar las calcas de Farsow Model. Quien les habla, el fabricante responsable de la firma, las coloco de esta manera y quería mostrarles las herramientas que uso generalmente para poder hacerlo. Este no es más ni nada menos que un glosario de herramientas. Primero y fundamental, una plantilla de círculos. Una plantilla de círculos preferentemente metálica para no mellar los bordes y que la plantilla quede defectuosa. Uso la de Hassehawa, que es muy buena, tiene varios círculos en varios tamaños, lo que me permite cortar escarapelas aeronáuticas de distintos tamaños. Un cúter tradicional y silvestre. Yo uso de mango ancho porque mi mano es un poco grande y me es más cómodo para trabajar. Siempre utilizo una hoja nueva porque si la hoja estuviese usada, la punta al estar mellada va a lastimar la tinta al cortar. Un cúter de hoja pivotante, fundamental para trabajar más cómodo y más perfecto dentro de la plantilla de círculos. La regla metálica clásica para los cortes rectos. Un pincel para acomodar la calca, sacarla del agua. Un bondadientes o cualquier tipo de palillo que tengan a mano para no lastimar la calca y poder moverla, corrigiéndola hasta su lugar apropiado. Clásica servilleta absorbente de papel de cocina para secar la calca. Agua. Y estos son los productos que yo utilizo para pegar las calcas. En principio recomiendo cuatro productos. El de Model Master está catalogado en este momento y es de muy buena aplicación. El de K4 es muy similar al de Model Master. Todos son dos en uno. Estos productos ablandan la calca y la pegan. La ablandan para que se pueda pegar a los detalles y tomar la forma, mejor dicho, de los detalles que están debajo del papel. Solvacet de la firma Wolters, el mejor de los importados, es el más grande, es muy difícil de conseguir. Ahora está prohibido ingresar este tipo de productos a Argentina. Lo tengo desde hace muchos años en varias cantidades. Y el Nacional, que para mí es mi preferencia en estos momentos, Ziquillo, que es muy fuerte y lo uso diluido con agua para poder trabajar mejor la calca. Los tres y los cuatro que falta el de Model Master es lo que yo recomiendo. Es lo que siempre me dio resultado. Dicho esto, vamos ahora a una explicación de los tipos de calcas para que ustedes conozcan las diferencias entre ellas y así poder explicarles mejor cómo funciona el producto.